A nuestro excelentísimo jurado que le damos la bienvenida con un enorme aplauso. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. 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 Bueno, la verdad que hacía rato no los veía tan serios a ustedes, señores del jurado. Directamente yo voy a ir crudo a la pregunta. Porque ustedes saben que de acá vamos a tener que elegir, tienen que dar 14. Y 4 van a ir al desafío de eliminación. Así que, Fabián, para vos, Ingrid. Hola, Ingrid. Adelante. ¿Se debe quedar en el taller? ¿Sí o no? Sí, voy a decir que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿podés respirar todavía, Ingrid? Celeste. Hola. Hola, Celeste. Vero, para vos, ¿se debe quedar en el taller? ¿Sí o no? Sí. Bien. Gracias. Muy bien. Fernando. Adelante, Fernando. Benito, para vos, ¿se debe quedar en el taller? ¿Sí o no? Sí. Bien. Bien, excelente. Graciela. Bien. Y acá me vas a contestar vos, Fabián. Sí. Para vos, Graciela, ¿se queda en el taller? ¿Sí o no? Sí, se queda. Javier. Hola, Javier. Hola, ¿cómo va? Qué look que tenemos hoy, ¿eh? ¿Viste? Escocés. Escocés. Vero, para vos, Javier, ¿se queda en el taller? ¿Sí o no? Por ahora sí. Por ahora sí. Por ahora. Rosa. Adelante. Rosa, te lo va a decir Benito. ¿Se queda en el taller? Rosa, sí, se queda. Bien. Excelente. Vamos. Qué alivio, porque pensé que quedaba y la verdad estabas rezando, nerviosísima, que no quedara en eliminación. María Luisa, te lo va a decir Fabián. ¿Se queda en el taller? Hola. Sí, se queda. Muy bien. Qué momento. Soledad. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Te lo va a decir Vero. Para vos, Vero, ¿se queda en el taller? 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 Vas al desafío de eliminación. Ok. No me lo esperaba. Si bien la devolución no fue buena, creo que también podían ir otros de mis compañeros. Ponete acá en la primera. La primera, entonces, que va al desafío de eliminación. Vamos a ver, entonces, quiénes más van a ese desafío de eliminación. Ignacio. Benito, ¿vos le vas a decir a Ignacio si se queda en el taller o no? Sí, quedás en el taller. Bien, quedás. Perfecto. María Eugenia. Hola. Hola. Te lo va a decir Fabián. ¿Se queda en el taller, María Eugenia? Sí, se queda. Se queda en el taller, entonces. Lucía. Hola, Lucía. Hola. Te lo va a decir Vero. Vero, Lucía, ¿se queda en el taller? Sí, se queda. Sí, se queda en el taller. Excelente. Alejandrina. Hola. Hola. Te lo va a decir Benito. ¿Se queda en el taller, Alejandrina? ¿Vas al desafío de eliminación? Sí. Está bien. Vas al desafío de eliminación. Puedes ir a la segunda mesa. ¿Te lo esperabas, Alejandrina? Sí. Sí, me lo esperaba. No es una sorpresa, me lo esperaba. No di el mensaje concreto de lo que quería hacer del diseño. Soy capaz de hacer cosas mucho más claras, que se vean lindas, elegantes en la persona y me la complique yo misma. Ricardo. Te lo va a decir Fabián. Hola. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Se queda en el taller? Sí, te quedas. Te quedas en el taller. Matías. Te lo va a decir Vero. Vero, Matías, ¿se queda en el taller? Sí, te quedas. Gracias. Te quedas en el taller. María Cristina. Y Rodrigo. Los dos, por favor. Uno de ustedes va a tener que ocupar una mesa, sí o sí. Quiero saber cómo se sienten con respecto a lo que hicieron ayer. Si se sienten seguros o se sienten inseguros. Rodrigo. Yo la verdad que ayer me jodió muy en contra de los nervios. Puede ser que esté en el desafío. Y, sí, puede ser. Creo que puedo llegar a estar en esa mesa. María Cristina. Y yo también. Sí. Me jodieron en contra de los nervios. Y, además, el detalle que me dijo de la costura atrás Matilda tenía razón. Porque, en realidad, si hubiera puesto derecho el escote, hubiera quedado centrado. Y, bueno, al inclinarlo. Vamos a ver, entonces. Benito, le vas a decir a María Cristina si se queda en el taller, sí o no. Bueno, María Cristina. Seguís en el taller. Seguís en el taller, María Cristina. ¡Vamos! Muchas gracias. Muchas gracias.